Hola, mi nombre es Isabel Román, soy vecina de Curridabad, soy una emprendedora, mi emprendimiento se llama Ecomacetas Costa Rica, son macetas biodegradables y orgánicas 100%. ¿Cómo sucede mi emprendimiento? Bueno, yo durante muchos años labore en el sector financiero de Costa Rica y en el año 2013 decidí por diferentes motivos dejar de laborar y darme un poco de espacio para mí y mi familia. Fue entonces cuando empecé a investigar qué podía hacer mi emprendimiento y hacia dónde me podía orientar. Después de tanto investigar me decidí por el medio ambiente. Fue así entonces donde tomé la decisión de traer las macetas biodegradables para dejar mi granito de arena y ayudar al medio ambiente. Tenemos que ser muy conscientes en cuidar el ambiente ya que hoy por hoy pues el daño ecológico que se está haciendo es bastante grande. También los invito, los invito a que adquieran mi producto y que juntos vayamos de la mano haciendo a un haciendo positivo la ayuda ambiental. Mi emprendimiento poco a poco ha ido haciendo conciencia tanto a nivel de viveros y de fincas y también a nivel del hogar. Es una alternativa que yo estoy dejando en el país y que estoy haciendo conciencia día con día. Ha sido un poco difícil el emprendimiento porque ha costado mucho ir haciendo conciencia ambiental ya que pues no la tenemos, ¿verdad? Eso es ir inculcando día con día a la gente la ayuda, la ayuda ambiental y también haciéndole la conciencia del daño que se está causando. Yo le dejaría a las emprendedoras y a los emprendedores que siempre piensen en grande, que nunca se vayan sin realizar sus sueños, que luchen por sus sueños, que siempre pues vamos a tener obstáculos en el camino, pero es muy lindo llegar a lograr nuestro emprendimiento. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.